Oigan, yo me pregunto si la gente piensa que por yo ser youtuber streamer y aquí me la paso y mi casa nada más y estando a la PC Pensarán que juego Summoner's War todo el día, pero en realidad creo que solamente juego unas 5 o 6 horas máximo al día Y si te preguntas qué es lo que hago en mis tiempos libres, pues me pongo mamadísimo hijos de su puta madre, así 1, 2, 3 Bienvenidos al mundo de los que aprovechamos el tiempo Bueno, vamos aquí a atacar a estas cositas para ver qué tal nos va, así que mejor empecemos de una vez Mira, ya está y voy acá a usar a monstruos nuevos, así que vamos a ver qué tal nos va Por ejemplo, acá estoy haciendo una variación del calinazo, vamos a ver si funciona o no A ver acá, bueno, supuestamente, ok, me sacó doble resistencia esta tipa Lo cual entiendo, por supuesto, porque mi Leo creo que no tiene nada de precisión o creo que solamente tiene 8 nada más Hacemos esto, hay que matar a Bastet, puesto que es la que rompe defensa de forma global Y bueno, si bien es cierto, acá todavía tiene un rompe defensa, pero yo creo que esto de acá ya acabó A no ser que estas hijas de... Se vuelvan como loquitas, cosa que no lo creo, ¿no? O que le estás pegando a esa tipa, obviamente, porque pues tienes ventaja, ¿no? Digo, sí, de hecho tienen, bueno, más que nada neutralidad, ya que como somos sacados de viento No puede pegarnos por más que quiera, ¿no? Hay veces monstruos que son un poco trolls y por alguna razón te pegan a pesar de que tienen desventaja elemental Más que nada debe ser porque pues tu barra de ataque, digo, tu barra de HP ya está muy baja, ¿no? Entonces no le importa en sí el elemento Bueno, acá ya ganamos, así que mejor pasemos a la siguiente batalla Listo, le hacemos un tremendo crítico a pesar de que tenemos desventaja elemental, ¿no? A ver, esta cosa de acá lo quiero probar De hecho, acá iba a llevar a esa tipa de Claire que la tuve que esquilear Pero recuerdo que Claire tiene esa condición para ignorar defensa Siempre y cuando pues el enemigo no tenga mucha defensa Y que te das acá cuenta que los tres son de tipo defensa Obviamente solo me importa meter este skill de acá puesto que la K no interesa No vamos a matar, supongo yo, dos veces al tipo este Pero el gordito este me puede joder la vida, ¿no? ¿Sabes qué? Lo voy a hacer de todas formas, ¿ya? A ver ¿Puedes creer que otra vez olvidé la cosa esta de que este infeliz más necesita Más necesita un buff de speed más que el buff de ataque? Bueno, no te voy a negar, eso fue culpa mía, ¿no? Todavía quizás Cassandra esta pueda ayudarnos aquí No puede ser que sí, por supuesto Pero no contaba con esa estupidez, ¿no? Yo dije, ¿por qué diablos no saqué y no la defensa, ¿no? Vamos a tener que matar al tipo este, supongo que dos veces hay que hacerlo Porque pues Cassandra, muy bien, no me sacó el rompedefensa Cassandra si tiene, aún, este tipo está hecho con daño crítico me parece, ¿no? O sea, no está armado con speed, defensa, defensa o algo así Bueno, no importa Cassandra, Cassandrita ¿Me puedes decir que puedes tú solear aquí a los tres? ¿Puede ser que sí? ¿Puede ser que no? La verdad, quién sabe, ¿no? Oh, oh No seas, no me haces crítico con desventaja elemental, en serio, maldición Bueno, voy a tener que matar a este tipo Pero, ¿por qué? Ay, 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 ay Bueno, esa fue en cierta forma culpa Eh, digo, forma Forma, culpa ¿Qué estoy hablando ya? Eso sí fue culpa mía Pero no te pases, pues, ese tipo que ha estado con 115% de tasa crítica Ay, menos mal que no me durmió, ¿no? Pero tampoco te pases Pues, ¿cómo vas a hacer dos críticos seguidos contra uno de fuego? Ahí no te pases Bueno, y otra vez, culpa mía por no haber tomado en cuenta esa cosa No, no sabía Bueno, no recordaba por último Porque sí he visto en otros videos, ¿no? Que, pues, esa tipa junto con la mejor limpia esta porquería Con la de agua Bueno, la Siri de agua o en su defecto la... ¿Cómo se llama? Creo que es Rignan, ¿no? No, no me hagas esa porquería, oye A ver, haz esta cosa de acá Bueno, no congelaste, pero supongo que no importa Eh, decía, ¿no? Que, pues, Rignan También para que haga el hino de la defensa Más necesita al líder de skill de, bueno, digo Buff de speed, no hagas un proc Gracias Necesita más que nada buff de speed Más que el propio buff de ataque, ¿no? El problema es que no hay nadie que bufea, ataque Taza y a la vez speed La más cercana, por supuesto, sería esta hija de puo Oye, decía que la más cercana Eh, papito, yo tengo líder de skill de resistencia No, tú Tú no deberías ser capaz de resistirme Mira, ve Ahora no me digas que voy a morir Otra vez hazme crítico, ¿no? Otra vez, a ver Bueno, menos mal que Congelo, por favor, bien No te atrevas a hacerme el turno extra Por favor No, pues, hijito No, no, no A la mierda, ¿en serio? Bueno, bueno, bueno Al menos no le dio acá los turnos Este, digo, los turnos, no No le dio las tonterías estas De, ¿cómo se llama? O me haces crítico otra vez Con desventaja elemental Bueno, si es que me dejan hablar Decía que, pues, ok Ya ni siquiera sé que estaba Bueno, bueno, ven Y, ah, ya Ya decía yo que me haces acá Críticos con desventaja elemental, ¿no? Ah, ya, ya me acordé Menos mal que no le sacamos el ¿Cómo se llaman? Las almas, ¿no? Los libros estos Porque Rakan nos mató No en su turno Entonces eso no cuenta Para que esta tipa tenga sus libros O sus contadores de almas Crítico muy bien Necesita matarnos en su turno Entonces, obviamente, ahí no puede, ¿no? Si matamos a esta tipa de acá A ver, salta Ah, pues, hijita Con tal que Rakan no nos haga tonterías De críticos con desventaja elemental Bien ahí La mato a pesar de que estoy con él Ok, me callo Uy, menos mal Me callo porque soy un lacayo, ¿no? Si matamos a este tipo de acá Sabana Ok No hay forma de que un Rakan nos gane, ¿verdad? Yo creo que no La verdad Lo dudo ¿Sabes qué? Voy a colocarlo en automático Para más placer Porque, según yo En un versus un Rakan contra Camila Pues, obviamente, Camila siempre debe ganar Por más que esté infeliz Si esté con Vampire, ¿no? Así que yo le voy a cortar Porque sí, confío en mi Camila Y de hecho, tal cual, ¿no? A pesar de que, pues, ese tipo nos hizo varios revenge Aún así, mi Camila, pues, también hizo varios críticos Ok Esto, en cierta forma, pues, sería otra variación del calinazo ¿No? Matamos aquí a ver ¿Quién es la amenaza que jode? Bueno, en sí estos dos Pero al mono este no creo poder matarlo Así que mejor matamos a su hermano de mono Digo, su hermano de mono Su hermano de fuego, ¿no? ¿Cuánto vi que pegué? Creo que poco más de 60.000, ¿no? 64.000 Mejor nos aseguramos con esta tipa Porque no vaya a ser que este monito nos aguante Ok Triple Glancing, ¿no? A ver Haz un rompedefensa, por favor, Claire Muy bien 19.000 Y el básico, ¿cuánto pega? Ah, un poco más de... Bueno, casi casi 10.000 por golpe Pero bueno Esto de acá estuvo bien Si no fuese por esa cochinada que pasó con la batalla de Cassandra Bueno, ahora nos vamos para la parte de la izquierda A ver, aquí tienes 3 de oscuridad Ok Vamos a pegarle a este solamente por puro placer, nada más Y bueno, ya está Vamos a ver si esto de acá funciona o no ¿Cómo se llama la tipa esta? Creo que se llama Rigena, ¿no? Y menos mal que me di cuenta acá acerca de la sincronización Puesto que estaba jodido Ay, no puede ser Ahora olvidé el pequeño detalle Que puede ser que yo aquí haga un golpe no crítico A ver, ¿sabes qué? Entonces mejor empecemos con el golpe de acá Ya solamente para hacerla Bueno, ahí hice un rompe-speed Pero no saqué esta cosa de la absorción de barra de ataque O no lo hice, me pareció Bueno, el problema es que no sé si matar al tipo este o al de acá A ver, viendo las barras de ataque Creo que es más primordial matar a este tipo Puesto que de acá asumo yo que le voy a matar A pesar de que no le haga el cochino crítico Ojalá que sí A ver, quiero pensar que esto lo mata por supuesto, ¿no? Ok, 67.000 si no me equivoco Y bueno, ahora hacemos esto de acá Bien crítico Ah, te juro que no vi el daño Ok, me hizo ahí un cochino trip Bueno, me sacó tres venenos Pero no importa, ¿no? Si bien es cierto, tiene pasiva Pero mejor quiero curar ¿Cuánto vi? La verdad, te juro que no me di cuenta, ¿no? Ok, esta vez sí fue una mejor, digamos, presentación de esa tipa Tirza, ¿verdad? Es su primera batalla Bueno, la asegura en teoría Pero bueno, pues es lo que hay A ver, acá estamos haciendo el no brazo Acá lamentablemente tiene Will Mejor empecemos con el segundo skill Bueno, supongo que Pero no me hagas eso, pues hijito Te tenía que hacer Ay, carajo, ¿en serio? Bueno, si no me equivoco El tipo este ya me metió el tercer skill, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué mejor? ¿Qué hacemos? Hacemos el recetivo a ti Bueno, da igual que te recetí a ti Mejor te recetí a ti Para que no hagas tus tonterías, ¿no? Justo tenías que... ¿Qué hizo el tipo este? ¿Me metió el segundo skill o el básico? Ahora que lo pienso Ah, no, ya sé El tipo este está con desperes Por eso que... ¡Maldición! ¿Otra vez? Decía que el tipo este está con desperes Por eso que con el segundo skill Fue capaz de stripearme Y stunearme, ¿no? Qué suerte que tiene este infeliz Glancing No, pues glancing, hijito, glancing Bueno, menos mal que le pegó al tipo este Y no a mi novarita Ok, me callo Novarita, no me... ¿Por qué le estás pegando al que...? Ok, ok, cógela No, demonios Digo, duerme A ver, glancing Otra vez Bien, supongo Esta vez podemos hacer finalmente Novarazo Algún stun Bueno, uno solo No me provoques Bien Porque tienes el glancing Ahora hacemos... ¿Qué cosa hacemos la verdad? A ver, bueno Obviamente reseteamos a la novarita Hacemos más novarazos A ver Ah, por ahora estamos bien Matamos a este infeliz Aunque la verdad Quisiera matar a este gordonio El cual me jodió el combo desde el inicio ¿No? Ok, me vas a robar otra vez Volvió a pasar la misma tontería ¿No? Me stripeó y me stunió Qué hijo de puy Bueno, mal Digo, menos mal que no me sacó acá cualquier tontería ¿No? A ver, reseteamos a este cabeza de toalla Matamos Bueno, hacemos esto A ver Desperse Bueno, uno solo Ah, ok Me hizo su payasada esta glancing Bien, supongo Saca glancing Ah, me provocó Y encima me bajó la barra de ataque ¿No? Ah Hace un stun No, no hizo un stun A ver Hacemos Esto es la verdad Pero Ay, no me digas Ya, ya se haya Menos mal Este tipo se le está activando los desperse A cada rato ¿No? Estoy acá contra el reloj Porque No, era para que estuñase este infeliz Glancing Bueno No me congeles Muy bien Ahora hacemos esto Stunts Bueno, 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 bueno Y más bueno ¿No? Stunts en vano Porque pues al final Se levanta haciendo un cochino turno extra ¿No? Ok Te devuelvo a tu cochino Stunt infeliz Bueno, no sé si devuelve el stun Pero iba a decir que te devuelvo a tu cochino Digamos, o sea, me quitas el turno Pero yo también te quito el turno haciendo pues el stun ¿No? Ya que hacer stuns En cierta forma es como si también tú estuvieses haciendo un proc A ver, acá supuestamente deberíamos matar a dos por lo menos Ok, ahora este Gordon Quizás, o por último, si lo hubiese bajado la barra de ataque ¿Puedes hacerme un crítico desgraciado? Crítico Bien, muy bien Eso fue totalmente merecido ¿No? Ok, infeliz Haz los turnos que quieras Porque tu pasiva está disminuida Está nerfeada Así que No pegas casi nada ¿No? Si te das cuenta Creo que pegó 3000 nada más Con Digamos, si no estuviese acá Leo Pues estaría pegando seguramente Entre 8000 a 9000 por cada golpe Hacemos esta cosa Y bueno, pues matamos a este infeliz Y ya está ¿No? Ah Ok, ya entendí por qué le emparejó con esta cucharona Puesto que Cómo coloca escudos en cada turno Eso también le da el buff Pero te recuerdo una vez más Que pues si está Leo acá en la batalla Por más que se coloque 10 buffs No importa ¿No? Ahora esperamos nada más Que esta tipa tenga su porquería Ay carajolos Ok, ok Ok, hijito Me quieres ahí Digamos Joder la vida ¿Verdad? Para que no te metamos el chorizo Con su skill fuerte de esta tipa Para que te pueda hacer La combinación con Leo ¿No? Ya tienes el tercer skill Desgraciada Todavía no ¿No? Siento que 6 turnos son demasiados Oye, esta cosa debería tener Solamente 4 turnos de cooldown Bueno, perdón Son 5 turnos Entonces ¿Qué diablos quieres? Con todas que le coloque Bio Pero necesito hacer la swift Para que sea mucho más rápido Y digo más rápida Y no me corten el turno Esto es desgraciado Bueno, esta batalla ya acabó Oye, ¿Sabes? Que ahora que me pongo a pensar A Cachasun En cierta forma No es bueno usar su tercer skill Porque cada vez que tengo listo El tercer skill Las barras de ataque de los demás O sea, de Leo Y de esta tipa Están más que nada pues bajas Puesto que la barra de speed con Leo Siempre se jode A ver, acá es la última batalla Ok, no me hizo nada Esa tipa llana Ni siquiera metió el skill De... El tercer skill A ver, Samad Haz un buen daño Antes de morir Bueno, me parece decente Aunque ya se me va a morir Y está infeliz Me estuneo Bueno, a ver ¿Qué es lo que hago acá? En teoría Tendría que... Hacer qué Lastimosamente Como me provocó No puedo matar a esta tipa Pero quiero pensar Que el segundo skill De acá la va a matar Espero que sí Ya sabes que estuneala Muy bien No, hijito No Haz un cochino crítico Hoy Dije le iba a matar Pero no la mató ¿No? No le peguen al perna Oye, peguenle al tipo este Eso, pero O sea, me está diciendo Que es una Seara Sin críticos Porque no hizo Ni uno solo Me parece con el O sea, debe estar Esa Seara Con Speed HP HP Speed Ataque Ataque O qué Diablo ¿No? El básico No hizo Ni un solo Cochino crítico Y es así como El Federico Reivindicó A esa tipa de Tirsa Bueno, ahora que lo pienso Supongo que necesito Otra cucharona de agua O quién más Bufea el ataque Junto con el Speed Ya que pues A esa tipa Casi siempre lo uso Por ejemplo Con el equipo Del trío Terrible Bueno, entonces Si es que llego a sacar A otra cucharona de agua Seguramente la voy a usar Para ser el equipo ese De las chiquitas Que ignoran defensa Bueno, yo me voy Pero por supuesto Salúdame a esa Tirsa Que no está Tan mamadísima Como yo Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale!